Desde hace tiempo que he intentado seducirte Y ya no se que decirte, pues tu no me haces caso Por ti me muero, no sabes, y me provocas Y a tus ojos se me antojan, pero no me das tu amor Yo no he perdido la esperanza que me quieras Hace bien que yo me muera, voy a dejar de adorarte Porque eres tu mi gran amor, mi fantasía Te amaré toda la vida, sé que un día me aceptarás Por favor ya no estés jugando conmigo No llegas ni sentimiento Dame chance, tan chiquitina un momentito Para llenarte de besos Hazlo pronto que esperaré, más ya no puedo Corresponderle a mi amor Yo no he perdido la esperanza que me quieras Hace bien que yo me muera, voy a dejar de adorarte Porque eres tu mi gran amor, mi fantasía Te amaré toda la vida, sé que un día me aceptarás Por favor ya no estés jugando conmigo No llegas ni sentimiento Dame chance, tan chiquitina un momentito Para llenarte de besos Hazlo pronto que esperaré, más ya no puedo Corresponderle a mi amor Música